Música 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 La caña que salió es una Daigua Team de Daigua y un carrete PEN de Fitcher 5 que es un 3500. Bonito Jurel. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! 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 la granja no estamos grandes si estamos grandes que ni sirve lo hace me quise parar no pude se necesitan encontrar no no Gracias por ver el video.